Música Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre yo ni un espacio Ser el sabor de aquí Toda con tu alma Ser el confidente Y saber por dentro quién eres tú Como tanto es que yo vivo Impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte Quiero hacer esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Que creemos tú y yo al hacer el amor Nada Música Y recuerda que se está grabando para la televisión Y este evento es grabando para la televisión Música 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 Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Bésame Y mis labios dañarán ser calor Siénteme Tan gilis de papel como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte Quiero hacer esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Yo no te pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Que creemos tú y yo al hacer el amor Yo no te pido la luna Yo solo quiero amarte Quiero hacer esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo me pido el momento De rescatar esa piel y robarme esa estrella Que creemos tú y yo al hacer el amor Nada Ok, grabación de los Gómez Yo no te pido la luna Gracias Gracias